Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 29 del YugiCast. Y en esta ocasión estamos en un episodio especial. Como pueden ver, tenemos a varios invitados de lujo. Ahorita les presento uno por uno. Estamos en un episodio especial. En este caso vamos a hablar de las mejores cosas del año. Va a ser una especie de YugiTube Rewind 2022. Y bueno, pues para no hacerlos esperar más, les presento. Tenemos obviamente al Pelé del Yu-Gi-Oh, al Negro, al Negro Casas. Ahí está, el rey del Yu-Gi. Que siempre, o sea, queríamos empezar este YugiCast. No podíamos porque si no está Andrés no lo ven, la verdad. Así que pues ahí está ya, para que no digan. Es que siempre que pongo un YugiCast y nada más salgo yo, me ponen los comentarios. Ah, no salió Andrés y se van, güey. Y yo, no, no, pinches culeros, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos a, tenemos a el único duelista que te puede ganar en freestyle y en Yu-Gi-Oh al mismo tiempo. Y pues el último ganador del regional de Mérida, de Yu-Gi-Oh, Roger del Sass, también ya nos ha acompañado en varios podcasts. Bienvenido, Roger, otra vez. Ya has estado en varios episodios. Y bueno, pues Alejito, la prueba fehaciente de que si no rifas en Yu-Gi, te puedes pasar a Pokémon y rifar. El último jugador, Elditch, que quedaba del 2022. Alejito. Elditch todavía rifa. Labyrinth se va a la mierda. Casco. Casco Team. Y pues por aquí puede que se una alguna otra persona y todo, pero bueno, banda, pues ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Bien, bien, todo bien. ¿Qué les pareció este año de Yu-Gi? ¿Bueno o malo? Digo, ahorita vamos a platicar a detalle, pero ¿estuvieron felices con el juego este año o no? No. No, fue mierda y se sale, güey. No, la verdad sí es que es una mierda. Feliz, sí. Ah, pues sí, porque ganaste pinche Roger al final, güey. Por eso te sientes feliz, güey. No, pues. En general, pues estuvo bien. Ninguna persona que haya ganado el paquete del Black Luster Soldier puede estar triste, cabrón. O sea, por hacer un pinche top en un continental que la verdad estaba bien fácil, y lo digo yo de arriba porque no lo hice, te llevabas como 1.500 dólares, güey. Así que no mames. O sea, nadie que hizo top ahí puede estar triste, cabrón. Sorry. Yo creo que los únicos que están tristes son los que compraron esa mierda y ahorita ya no la pueden vender, güey, porque ya está bien pinche barata. Esos son los que están tristes, güey. La reventa. De la reventa, güey. De la reventa. Y tú, Alejito, ¿qué tal? Yo siento que el año en Yu-Gi comenzó bastante bien, pero siento que fue así. Fue en pica. O sea, estamos hablando de que abril, mayo, de enero a mayo, el juego estaba espectacular, estaba súper bien y de pronto, pa' el carajo. Yo tengo mis opiniones, güey, sobre eso. Porque a mí el último formato sí me gusta. O sea, este formato de Tirlament, Sprite, Flunder, a mí sí me gusta. Lo que pasa es que ya aburrió. Pero se me hizo buen formato, güey. Y pues ya vamos a hablar del primer tema. ¿Qué les parece? Que es el mejor deck del año. Creo que todos vamos a coincidir en el mismo, pero a ver que cada quien diga su opinión. Se puede hablar, se puede interrumpir. ¿Cuáles fueron sus mejores decks del año? Despia. Uy. Qué pesado, ¿eh? Despia, Despia. Para mí el mejor deck del año fue el Despia. Fue el único que ganó. Dos eventos y a los dos los banearon. Güey, cada vez que digan Despia... Sí. Güey, hasta... O sea, fue un deck tan brutal que los jugadores que jugaron con ese deck también los banearon, güey. Qué pedo, güey. O sea, es un deck tan... Es como que vendieras... Es como que vendieras tu alma al diablo, güey. Como un alma por otra alma. Les dejamos Brande Fission a tres, pero nos llevamos al ganador. ¿Ok? Está bien. No digan mucho... No digan mucho Despia, porque cada vez que dicen Despia tengo que quitar la palabra y poner Brande Fission, güey. Porque realmente ese es el puto deck, güey. Brande Fission punto deck, güey. O sea... Que es tu única carta que te da todo el puto advantage ahí, güey. Pero bueno, lástigamente... No, no, no. Porque yo hice top sin existir el Structure. No, güey, si es. Y llegué a top 8. Y si no hubiese tenido mis problemas familiares ahí en top 8, avanzo más. Entonces, no... No me digan que es Brande Fission, porque yo llegué hasta ahí sin Brande Fission. Mira, pero lo dice... En formato duro, güey. Estábamos con Prankids full power. Prankids. Con Eldich full power. Eh... ¿Qué más había en ese momento? Estaba Swords Soul también, obviamente. Eh... No me acuerdo qué más había, pero antes de existir el Structure, yo me metí a top 8. Entonces, yo tengo a Despia iluminado como... con el mejor deck del año. Güey, pero, o sea, lo dice alguien que ganó un YCS con Burney Navis. No mames, también. Tú cualquier regla ibas a hacer rifar, güey. Yo lo digo porque, o sea, yo llegué al top de un YCS nada más activando Right of Aramesi después de Branded Fission, güey. Ya ganas, güey. O sea, no había... No había gran complicación, ¿no? Lo tuyo tiene que ser PK, Dave. Tienes que decir que PK. Sí, pero ahorita los PK ya... No, no, no. No es el deck que más me gustó. Es el mejor deck del año. Ok. Antes dice que el Despia... Yo definitivamente... Bueno, a mí se me hace muy buen deck el Despia. La verdad, de hecho, es de los decks que te topas en un torneo y dices, puta madre, güey. O sea, va a estar perro, güey. Porque, pues sí, se pone bien duro. Y aparte, es difícil saidejearle y todo. Pero bueno, yo lo personal, para no hacerles el cuento largo, pues definitivamente tiene el lamento. O sea, es un deck que a mí me gusta mucho. Y aparte, pues se me hace muy bueno. Digo, a pesar de que lo tocaron, pues sigue estando bastante bueno. Con el heraldo está chido. Y de hecho, ahorita me estoy topando en internet versiones que juegan el heraldo verde. Y están buenas, están buenas. Digo, ni les puedes negar una magia importante. Y es bueno. Y a ustedes, ¿cuál les les pareció, Roger? Alejito. Bueno, yo iba a decir igual Tierla. Pero me gustó más la versión Tierla, realmente la que era con Danger. Se me hacía más dinámica y más entretenida. Ahorita creo que ya está muy... determinada por lo hechizo, por los botados y todo eso. Siento que la versión Tierla, la primera que salió, siento que tenía... fluía mejor. Y mínimo si dejaba jugar bien al oponente, ¿no? Y no jugaba en el turno de él. Pues es que eso es lo chido del Tierla, ¿no? Que juega en el turno del oponente. Lo castra. Lo para, güey. Eso es lo que está rifado, ¿no? Pero es muy absurdo ya, la verdad. Y tú, Alejito, por favor no digas el diche. Yo siento que toca partir desde un punto y es antes de que saliera el Tierla y el Sprite y después. Estamos hablando desde el punto de que... pero de que antes de que saliera todo, para mí el mejor deck del año y lo considero top fue el Swordsword. Y después el Tierla. Pero creo que para mí Swordsword tiene que estar entre los mejores decks. No entre los mejores. El mejor, es la pregunta. The best. The best deck. A ver, Pranky ya no nos tocó, ¿verdad? En el 2022, ¿o sí? Es que yo soy muy malo con el tiempo. Puta, güey. Es que también Pranky era buen deck, güey. Yo perdí con Pranky en el top 4 de YCS Bogotá y le gané a Pranky en el top 4 de YCS México. Sí, es que o sea, es que Pranky también era buen deck y la verdad es que en manos de un duelista experimentado si era brutal, güey, porque te ganaba en tiempo bien fácil, güey. Era un buen deck, sí, era un buen deck, pero no me parece que para ser el mejor deck del año. La única razón por la cual yo considero que el mejor deck del año es Despia por encima de The Arlament es porque el Mirror de Despia se definía jugando. El Mirror de The Arlament en 90% de las ocasiones no. Entonces, dos buenos jugadores de Despia daban un espectáculo. Dos buenos jugadores de The Arlament lanzan dado para saber quién gana. Entonces, el mejor deck del año definirlo solamente porque hago un dueler y no puedo jugar a mi oponente mientras que en el Mirror de Despia no había Oro Wins. Entonces, yo jugué cuatro Mirror de Despia, tres Mirror de Despia en Topocho con Burger, jugué con Lagunes y no me acuerdo cuál fue el otro y Super Poly y Super Poly va, Super Poly viene uno con Adventure, el otro sin Adventure, uno con Huntraps, el otro sin Huntraps. Uno iba primero, jugaba, uno iba segundo, jugaba, mientras que con The Arlament no. Entonces, para mí el mejor deck del año es el que dejó que los Mirror los definiera el skill y no el dado. Sí, o sea, si lo analizamos en base al mejor Mirror Match, definitivo si es el de Despia, luego seguiría el de el de The Arlament y hasta el final el de Prankitt porque el de Prankitt sí definitivamente se definía con quién empezaba, ¿no? O sea, el que empezaba ya dejaba full combo y pues ya, ¿no? pero en Prankitt también había Nibiru, había Ash, había Ghostbill, había Alta Huntrapp también, Mirror de Prankitts, pero el Mirror de Prankitts realmente sí se definía si uno no habría Huntrapp, eso no pasaba en el Mirror de Despia, yo podía ir segundo y no, y no aure luz a que mi oponente empezara, vamos, a mi Burger me hizo super poli descartando en chatres los tres juegos, igual le gané, entonces, o sea, el Mirror de Despia tenía mucho más allá de abrir bien, la toma de decisiones afectaba mucho más que con cualquier otro deck, puedo ser el mejor jugador del mundo, pero si me dejan Shuffler, Sea Dweller, ¿qué hago? A ver, ¿cuáles los decks fueron los mejores? o sea, aparte de Tirlament, Prankitt, Despia, Sprite, Flunder, Ah, Teobrigada, sí, el Tribipolla, es que Teobrigada es un deck muy bueno, güey, pero siento que era muy bueno porque en su momento no había nada mejor, güey. Pero, Travigate no estuvo en físico, Travigate no estuvo en el 2022. Ya no nos tocó, ¿verdad? O sea, por eso les digo a ustedes que tienen mejor memoria. Travigate no se jugó en físico, el primer güey, si es físico que hubo, fue el que yo perdí en topo 8, la final fue Eldich contra, ¿contra qué? Ah, sí. Contra Prankitts. Sí, 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 el que llevaba, el que estaba jugando un negrito, el Eldich, ¿no? Sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Yo creo que si nos vamos a los 10 mejores decks del año, sí, ahí entra el Swordsul, por supuesto, ganó WCS. Bueno, no, Mina, Mina y Floodgates ganó 4 WCS seguidos. Ese es probablemente entonces uno de los... Ah, la Mina, sí, cierto, güey. pero yo creo que esa vamos a ponerla en la peor decepción del puto año, güey, la Mina, güey, estuvo bien culera. La decepción del año. Ahí llegó el hater de la Mina, el mayor hater de la Mina, ahí llegó. Ahí está, llegó el hater de la Mina. Ah, el Andino, bueno, algo con el Swordsul que pasó bien cagado, acá donde yo juego en mis Locals, había un jugador que se armó Tier Lament y le ganaban en los torneos, se armó Sprite, le daban una putiza y se había gastado un chingo de plata, ¿no? Llega un día, se arma un Swordsul de 25 dólares con todo lo reimpreso y gana el torneo, güey. Andino, ¿cómo estás? Hola, Andino. Andino, ahorita me puede conectar apenas. El Swordsul no está mal, realmente el Swordsul no está mal. Ahí en Miami hay un jugador, Andy, que jugó muchísimo tiempo Swordsul y él seguía ganándolo a todos los T. Y el único que hizo fue adaptar el deck y ya, a mí Swordsul no me parece que esté nada mal. En el torneo que hicimos en Cuba, Swordsul fue invicto en rondas, ganándole como a 3 de Arlaments. A mí no me parece que Swordsul, o sea, me parece que es como un Slipper Deck que la gente dejó olvidado, pero lo único, si uno ya tiene un varón con 20 dólares armar el deck. Sí. Por eso la me parece un muy buen deck durante el... Es, me ha habido un muy buen deck, es muy buen deck. O sea, los Tenji siguen siendo muy buenas cartas. O sea, si te encuentras 20 dólares en el piso, tu mejor opción es armar un Swordsul, ¿no? Prácticamente. Es más, lastimosamente, si me pusieran a escoger ahorita jugar un deck budget, jugaría Swordsul sobre Sky, que a mí Sky me encanta y lastimosamente el soporte que le llegó a Sky llegó en un mal momento porque no es un buen momento para el deck, siendo que la magia es excelente, pero el Swordsul es un deck que ahorita puede llegar a un torneo y ganarlo sin ningún problema, sin ningún problema. Bishuda se come al parlamento. Bishuda hace mierda a las fusiones. No juega Nibiru, además, que le afectaba a veces. De repente hay uno que otro loco por ahí que juega Nibiru, pero sí, sí, casi no, ¿verdad? Casi no. No, no he visto, la verdad. Bueno, entonces, si hiciéramos un top entonces de los decks... La pregunta para Andino, la pregunta para Andino, Andino, ¿cuál crees que fue el mejor deck del año? ¿Del año 2022? Sí. Sí, sí, en físico, desde el primer WC es en físico hasta el último WC es remoto. Mejor deck del año. Es que fíjate que este ha sido un año donde yo no he estado como que no he sentido que haya un deck así que me guste o bueno, o que sienta yo que haya sido como que superior a los demás. Ha sido un año que todos los decks han competido un poco parejo, el Despia, el Desborso, pingüinos. No siento que haya un deck así como que sea mejor, mejor del año. Tal vez se podría decir que el Tier, pero eso es hasta ahorita que salió el hechizo, entonces tiene que unos dos meses que salió el hechizo, ¿no? Entonces no sé, pero si tengo que escoger uno entre Despia, Swarzo y pingüino, que es como que los tres fuertes que siempre estuvieron todo el año, tendría que decir que el Desborso lo va a el Despia. Les Warsol, creo, Les Warsol. Flunder también estaba en el YCS, en el primer YCS físico que, uh, ahí está mi nuevo Flunder. Me tocó en top 32. Sí, la verdad yo creo que yo voy a ser el típico güey que va a abogar, que le gusta llevar la contraria, yo voy a abogar por Flunder, porque se podría decir lo que sea de Flunder, que es un deck castroso lo que tú digas, pero no se puede negar que es un buen deck, la verdad, o sea, es un buen deck y que si alguien lo pilotea bien, se puede llevar hasta el evento. Digo, se ha visto que todos los jugadores Flunder les da una embolia en las finales, pero, pero, o sea, es un buen deck, siempre llega. Pues el champion no lo considero el mejor deck del año, no va a ver. No, 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 de los mejores. Están todos los mejores. ¿Cómo me escuchan ustedes? Estoy en la tienda, yo y acá, entonces no sé si, ¿cómo me escuchan? ¿Escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien. ¿Pero puedes poner tu cámara en horizontal? A ver. No voltees el celular. ¿Por qué todos hacen lo mismo, güey? Es la primera vez que subís con el celular negro. Yo solo la compré en la PC. Mira, mira, ¿tienes iPhone? ¿O Android? Android. Pon el menú, ay, güey, espero que no se haya visto ahí mi plática. Ahí le vas a poner en estas opciones donde dice rotación automática. Ah, listo. Se filtró la conversación de Dave. Se filtró, güey, ahí la de mándame tus nudes papi. Bueno, entonces, mejores decks del año por orden. ¿Flanderys hasta el final? Ah, yo, ah, ¿cómo así? ¿En qué orden? Ajá, a ver, del mejor al peor. Top 5 de los mejores decks del año, ¿ok? Tear. Despia, a ver, vamos a hacerle por votos. Yo digo que que Tear. 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 Yo digo que Despia. Tú, Alejito. Ya sabemos que vas a decir Despia para tener contento a tu papá, güey, pero... O dijo que Borso. Oye, que Borso. Swarov y Nelson pueden empatar las cosas o darle la victoria al... al tiro. Yo dije que Borso porque me parece que era un deck que podía... Era un deck que se podía ir a Mirren, se podía ir Control, se podía ir Agro, o sea, tenía un montón de líneas de juego. Aparte, ¿saben qué tiene? Bueno, ¿qué tenía el Swarov, el que era muy bueno, que podía jugar Mina súper fácil, güey? Era el único deck que podía jugar Mina, güey. Sí, de hecho, sí. me acuerdo que desde que salió el Swarov Héctor le agarró y el Swarov todavía jugaba y le pudimos jugar como el loco y el Swarov me pareció... Pero en ese momento yo usaba 3-leady porque estaba también bien fuerte, con lápiz y todo, pero el Swarov me parecía así, brutal, brutal, brutal. A mí me dijo... El segundo era excelente, el primero era excelente. El Swarov no tenía habilidades, era un deck estándar. En toda la estamina el deck era un deck estándar. En todos los atributos del deck no tenía ninguna flaqueza. Era bueno en todo. Sí, a mí me dijo Alan, bueno, Freezer, como muchos lo conocen, que si ganó el Nacional gran parte fue por la mina y es que a mí me dijo poner Mina y luego hacer al ese que era como un león y volar la mina y revivir a la Molle era... Le ganabas con eso a todos los putos decks, güey. O sea... Baxia. 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 Hacía Baxia y te regresabas tu mina y otra cosa que molestara al oponente y ahí te le iba para encima. Sí, o sea, ponías Mina, hacías tu jugada hacías Baxia y luego con Baxia volabas la mina, traías Molle, enseñabas, robabas, luego descartabas, llevabas al otro, Baronesa y Gigi. O sea, era de los pocos decks que podía jugar la mina sin problema. Entonces, bueno, vamos a dejar primer lugar empatado entre Tirlament y Swarzel, segundo lugar de espia, tercer lugar... este... tercer lugar, ¿qué? Sprite, me parece a mí. Es que, ¿sabes qué tiene Sprite, negro? Y yo lo juego. O sea, yo juego el Sprite. Pues, ¿sabes qué tiene? Es el típico deck spambero de Yugi que no innova nada, güey. O sea, también hay que tener en cuenta que para que un deck sea el primer lugar tiene que haber innovado en algo, güey. Es el tercero. Por eso es el tercero. Por eso no es el primero. Sprite tercero, cuarto Flounderys o Mina. No, 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 Pranky, Pranky, ¿no? Cuarto Pranky. A mí me parece que probablemente Flounder esté arriba de Pranky. Ok, entonces... Un aquí con DPE y Anaconda era salvaje. ¿Cuál? ¿El PK? No, yo digo que el Pranky y el P... Sí, el Pranky era bueno, güey. Los decks Adventure ¿Dónde quedan? Sí, los decks de Anaconda y Adventure los quitamos de una. Es que los... El problema de los decks de Adventure es que son decks que siempre hacen lo mismo, son aburridos, güey. Por eso yo no los pongo. Y eso que yo estuve jugando Adventure todo el año, o sea, todo lo que se pudo jugar, pero son decks que no innova nada, güey. O sea, por ejemplo, la mecánica del Tier Lament, o sea, a mí ese deck la verdad no me gusta, por eso no lo juego, pero sí acepto, que trajo algo nuevo en Yugi que era meter del cementerio al... Bueno, ese tipo de fusionar que estaba como nuevo, no se nos había visto, ¿no? Entonces, eso fue lo que me gustó del Tier Lament, que metió su nuevo. Es la máxima forma de fusionar que había faltado en el Yugi, porque ya había habido por contacto, fusión rápida por Despia, y eso de que un monstruo pueda fusionar, por ejemplo, botando, creo que fue la versión máxima de las fusiones. Bueno, entonces, ¿les parece bien si así queda el top? Ya además nos faltó poner a Prankin, que lo pusimos en tercer lugar, en cuarto Sprite y en quinto Flounder, ¿qué les parece? Así. La mina ni la vamos a mencionar, pues estaba culerísima. Yo quiero hacer una mención honorificada a algo. ¿Cuál? Lo que estaban diciendo ahorita, a los de Adventure y con Anaconda, no solamente el Prankin independiente. Es que es bueno, yo creo que probablemente Adventure, Adventure y Anaconda, o sea, Adventure, Anaconda y Hero fueron el engine del año. Fueron el mejor año. Eso puede ser el engine. Entraban en cualquier deck, en cualquier deck se podía hacer splash. De hecho, de hecho fue cuando, cuando, cuando para el YCS Bogotá con el negro armamos ese deck y le dimos entre acá a Oage y pues, Oage pues hizo tococha, ¿no? Sí, de hecho ahorita le armamos. Sí. Armamos. Le armamos. Yo se lo armé, yo se lo armé, dice Alejito. Andrés nada más me ayudó, Andrés estaba ahí en la casa cuando yo se lo hice, dice Alejito. Yo lo armé porque el negro me dio que en las manos. Yo creo que el mejor engine del, bueno, o sea, ya hay como saliéndonos del mejor deck del año, los mejores engines del año sin duda, Anaconda con el giro y los Aventures. Creo que no hubo un mejor engine genérico y ni siquiera del año, sino probablemente en los últimos años no ha habido un mejor engine que uno pueda meter a cualquier deck sobre ese. O sea, van a decir que yo soy un traicionero porque tal vez opino. El próximo formato el engine Aventure se va a volver muy fuerte otra vez. Sí, claro. todos los cash tiras bajan y hacen extra normal. No, hay una magia que les deja ser extra normal y lo bajan sin tributar. Pero igual, yo creo que los Aventures van a volver a ver el juego en el otro formato. Sí, definitivamente. el Aventure Terium que les estuve mostrando. Uy, que rico, rico, rico. Que yo en un video dije que el Terium estaba bueno y ya me andaban crucificando. O sea, cuando lo dice Andrés ya es puta, Dios mío, pero yo lo dije en un video y todos, está bien culero ese pinche ese pinche este arquetipo y no sé qué. Ahí da mame, güey. Mejor cómpralo en lugar de andar mamando. El Exit nuevo es una locura. El Exit nuevo está pendejo. Es un éxito ocho genérico. Ni siquiera piden a los dos monstruos y a los ocho cualquiera no jodan. Bueno, para salir del tema, o sea, bueno, ya para terminar el tema de los motores y de los mejores decks, van a decir que qué hipócrita de mi parte que yo le tire mierda a lo Adventure, a la Anaconda y todo, porque yo los jugaba. Pero bueno, es que en realidad a mí las cartas como la Anaconda y eso no me gustan porque están muy rotas. O sea, son cartas que uno sabe que las van a banear. O sea, ni las juegas. Porque dices, güey, eso que pudieras hacer la fusión del Mago Oscuro y hacer sumo en el mismo turno, con la Anaconda es algo estúpido. Eso era lo bueno que tú puedes hacer cualquier deck medianamente malo competitivo. O sea, eso era lo bueno de la carta. Porque los decks buenos no la usaban. Los decks de ese momento ¿cuáles eran? El Adventure Synchro no usaba el giro, el Despia tampoco podía ser Anaconda, Eldich era el único que a veces la hacía y era lentísimo para hacerla. El único que usó de la Anaconda y de los Raid fue Prankids. De resto, no hubo ningún otro. Pero los decks Tier 2 entraron a competir gracias a la existencia de esas cartas Sky Striker No, los estamos El PK todos los decks que no eran competitivos se hicieron visibles se hicieron visibles gracias a Anaconda y a los Adventure si no hubiesen seguido siendo decks que nadie hubiese usado. El Prankid era un deck así malo un deck Tier 2 y se hizo bueno por la planta y por la Adventure vos le quitabas esas dos cosas de hecho a este punto que ya no tenemos Anaconda bien podrían regresar el gatito Prankid a uno sin problema sin ningún problema La fortaleza de ese deck era que tenía fácilmente poder poner dos monstruos con uno entonces ahí estamos en Anaconda nos estamos brincando varios decks que son menciones sonoríficas nos estamos brincando al Punk nos estamos brincando al Basset nos estamos brincando a Dragon Link que a pesar de que es un deck ya viejito pues si le fue bien Dragon Link es el deck de Edison y ya existía Dragon Link sin el Link ya existía genial es que saben el Hopless o como se llamara el deck ese con los con el que ganaba vida y esas cosas o sea con los tres metros el negro ese fue el primer Dragon Link con los tres metros exacto el que jugó Amanda La Palme que ya fue la que lo puso de moda en el 2010 nadie jugaba Dragones y llegó Amanda La Palme con los Kouakimedri Drago Triple Darnes con el Red Ice que renacía en la End Phase con el el dragoncito que parecía como la Tribune Frog que se renacía los de los de fuego que traían dragones de la 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 esos ya son tiempos antiguos Andy no ese fue ese fue ese fue el dragones del de la de la y desde ahí ya uno venía jugando dragones después salió el structure y se jugó con el Chaos Dragon y dragones ha sido el deck eterno de Yugi creo que siempre ha habido un buen deck de dragones si yo tuviera la habilidad de regresar en el tiempo bueno haría mil cosas diferentes que no serían de Yugi como invertir en Apple y todo pero si me dijera puedes regresar al tiempo pero solo en un tema de Yugi me compraría mi deck de dragones y seguiría jugando las cartas hasta ahorita seguiría jugando mi mi Red Ice de Jump seguiría jugando mis Chavos Space que salieron hace un chingo seguiría jugando con la Serpent lo mismo o sea prácticamente te armabas ese deck y tenías un deck que te duraba cinco años jugando sin problemas bueno y bueno pues ahora vamos a pasar al siguiente tema y va a ser un tema controversial porque aquí cada quien va a poner a sus favoritos pero va a ser el tema de el mejor jugador del año cuál fue el jugador que más brilló o el que más se rifó no tiene que ser el que más ganó el mejor jugador porque el negro siento yo que este año iba con todo y mira entonces creo que el negro hubiese hubiese ganado un evento más mínimo si al negro lo cortaron te cortaron la inspiración negro te cortaron la inspiración venía con ese espia a tope yo creo por mi parte que el mejor jugador del año es Dominic Coach si ponemos DNA clasifiquemoslo en Europa y en NA en NA si es Dominic porque él es el único gringo que ha topeado en todos los eventos desde que empezó desde que empezó el físico en NA en NA todos los eventos incluidos los tipos remoto como el Gord jugó Flow jugó todos los decks ¿no? todo el meta hasta un zombie se puso a guarda ¿acuerdas negro? en un evento también jugó con el también jugó BASE a mi me parece que Coach es el jugador del año y me dan barra que no gane su evento todavía es increíble ¿verdad? que Coach todavía no no tenga su su corona cuando es tan bueno él sí ganó él sí ganó pero pues ganó si no o sea que no haya ganado algo este año topeándolo todo si él le ganó una final a Cotton antes de de pandemia o ah no él ganó este año si él le ganó una de las finales que perdió Cotton este año la perdió con Coach ¿no? no perdió contra Honey Coach fue contra Honey Coach perdí ese es el de Cruz Coach no sale no Coach le ganó una final a Cotton estoy seguro un momento pero Coach no sale de Estados Unidos si Coach saliera a jugar todos los de Europa de Latinoamérica como lo hacen los demás Coach todavía creo que ya hubiese tenido más chance de ganar algún evento de ahí yo ahorita les voy a decir cuál es el mío y van a decir cómo lo pensé en este cabrón porque si fue un güey que se rifó bien perro para mí Joshua Smith definitivo o sea Joshua regresó del baneo y le rompió su madre a todos la verdad la verdad sí entró comodio bueno haz de cuenta que Joshua fue como en la WWE cuando había un güey así que todos pensaban que estaba muerto y entra así al escenario y se amadrea todos y agarra el pinche cinturón y todavía el muy cabrón tuvo el puto descaro aparte de ser el mejor jugador del año creció en YouTube de manera pasadísima de verga o sea casi casi creció igual que Andrés que Andrés Torres fue una mamada porque en dos días ya tenía tres mil suscriptores yo me tardé en enyúdicas como un mes en llegar a eso o sea el güey se hizo un canal de YouTube y ahorita ya está viviendo de eso ganó dos güey si es y tú lo escuchas hablar y tiene un conocimiento del juego que dices puta madre este güey es un puto genio o sea tiene buenos videos buena estrategia para mí eso fue el mejor jugador lo único que le quita mucho mérito a Joshua fue que lo banearon güey y por el motivo que lo banearon güey que para siempre uno va a decir ganó con trampa o ganó bien porque independientemente que yo lo admire pues ya cuando por una vez los banean por hacer trampa pues ya siempre va a estar en duda ¿no? sus 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 campeonatos ese sería mi mejor jugador Alejito Roger si jugaron final pero Coton le ganó la final a Coach uy que triste para Coach ah pero eso fue cuando Coton ganó con el Thunder con el Thunder cuando según la gente pensó que Coton era el primer ganador de con Thunder pero la gente si es que Dios roger prosigue prosigue jugador del año jugador del año ¿cuál dijiste Alejo? ¿cuál dijiste tú? no he dicho pero de ahí te pregunto Aguja Alejo vaya te toca es que yo digo es que Urena también me parece muy bueno la verdad creo que no ha sido mencionado y creo que se consolidó con ese evento del remoto pero Urena también además que yo tengo más feeling con Coach me parece que es más justo más yo lo veo y me parece que es un jugador más limpio si Roger tú conoces que Urena haga trampa no pero todo el mundo dice uy el negro dijo que Urena yo no digo que Urena haga trampa simplemente y los de Konami es escuchando ok otro año otro año para el negro ¿otro calabaliz? realmente me parece que simplemente me parece mucho más limpio en todo aspecto que Roger tú conoces a Urena como es y si se pone bien mal el vato cuando juega si se pone bien como se puso cuando ganó el 3x3 ya ríndete apúrate que no sé qué se pone bien mal y espero no sé si la mejoró pero esa actitud se estuvo bien fea cuando ganó el 3x3 ¿quién? de Urena el Ghost Ghost cuando ganó el 3x3 con los dos amigos que estaban jugando dinosaurio el otro man que ya había ganado un G6 antes y estaba como que antes de que terminar el duelo estaba así como que ya ríndete ya y lo jueces le llamaron atención y todo en el stream ya perdió ya ríndase que hace jodiendo eso a mí no me parece que es mal no pero si tú sabes que ya ganaste ya ganaste o sea tiene que para qué pero si tú si tú ya sabes que ya perdiste pues es como que que Pablo contra mí se haya puesto a alargar el juego dos o tres turnos el robo y me dio la mano ya de inmediato o sea le jugué sobre cinco hand traps el robo y me da la mano no se puede asetear a darme turnos es un irrespeto que sabiendo tú que ya perdiste que estás jugando contra un buen jugador que no se va a equivocar no concedas cuando estás con cero cartas en la mano y te tienen todo controlado ya mejor conceder y listo no está mal conceder entonces yo sí estoy de acuerdo con coach en que no jodan si ha perdido ya listo que hace será que ese teo será que no no respete pero a lo mejor ese es trabajo de la persona que está jugando no del que está enfrente o sea porque a pesar de que sabes que ya perdiste si cae mal que te estén diciendo que ya perdiste o sea así como de ya te gané ya a mí me ha pasado que me dicen eso y aparte si les he ganado porque he dicho pues a ver alguna forma de haber y ya checas todo y dices pues a ver chicle y pega estaba en una situación en la que realmente ya había perdido el equipo estaba simplemente estaba alargando el fastidio miren les voy a decir miren les voy a contar pero fíjate que creo que en ese momento a Kuz le venía haciendo bastante bullying el team de Jess y todo eso porque nunca ganaba nunca ganaba nunca ganaba y hasta le habían hecho como en un post de las redes sociales que lo molestaban a él que no ganaba que no ganaba entonces él tenía esa euforia de querer ganar y tal vez ahorita que lo pienso en ese momento por esa misma euforia que tenía de ganar de callarle la boca mucho estaba así como que ya 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 quiero celebrar ya pero creo que sí también tuvo que tener la paciencia como para tomarse de un minuto más para que él se rindiera y disfrutar no nos vayamos bueno miren no nos vayamos no nos vayamos tan lejos les voy a contar una anécdota que me pasó con Cristiano Urena para que vean como no hay que rendirse en la última ronda del wey si es de Colombia me tocó a mí contra Urena y ya ven que yo le gané bueno él ya me había ganado de hecho ya tenía para hacerme full combo el combo del access code del OTK con los 3B gate y yo no me rendí y de una puta forma extraña la cagó y me dejó con 400 de vida y ya me dio turno y yo le gané o sea si yo hubiera dicho ya tiene para hacer access code y ya tiene para hacerme el OTK es distinto es distinto porque tú estabas en el turno del oponente esperando a ver cómo él te mataba es distinto cuando tú estás en tu turno y lo único que tienen o sea y lo único que tienen que hacer es declarar ataque y ya y tú no puedes hacer absolutamente nada para evitarlo no puedes ni siquiera asetear y te quedas ahí pensando con una carta en la mano con tu driver en la mano bueno pues falta perdón sigue falta lejito si falta lejito Urena Urena para mí Urena fue el mejor del año Urena con Couch creo que es lo que le faltó a Dominic para ganar Urena Urena lo ganó al final hacía que ha sido remoto lo ganó igualmente pero me parece que Urena estuvo creo que Urena se descaxó en Bogotá y creo que se descaxó en otro Guay y desde el resto estuvo en todos pa 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 un solidado con eso yo creo con ese win Costa Rica Topio ¿qué? Costa Rica Urena Topio creo que no creo que lo sacó no recuerdo creo que Hally sacó los únicos con eficacia del 100% los únicos con eficacia del 100% fuimos Coach y yo a todos los eventos que fuimos a todos Topiamos poquitos pero Topiamos ay malditos gringos por ahí no sé que no sé cuál gringo yo escuché decir pero que un win de remoto si juntas tres wins de remoto equivalen a un YCS de real entonces Urena ya tiene un tercio de YCS real el de un tercio se lo pusieron fue por el por el 3 vs 3 que ganó con Hany ah entonces ya tiene dos tercios ese pastel de un tercio se lo regalaron a Hany cuando se lo regalaron a ellos cuando ganaron el 3 vs 3 en Perú esa foto era vieja ok bueno pues no sé si alguien más quiere agregar acerca de algo del mejor jugador del año el best player a mí me gusta de Inkabui mucho porque es un man que juega en Europa y para mí los eventos de Europa se sienten más difíciles que los de Estados Unidos porque hay más variedad Inkabui topió un evento y ya como va a ser el jugador del año es Inkabui topió en todos los eventos que juega enero y fue ¿sabes qué le pasó a Inkabui y un amigo de él que no recuerdo el nombre en este momento fueron los que inventaron esa natura el natural hechizo eso lo inventaron en OCG soy japonés ¿sabes cómo le pasó a Inkabui le pasó igual que a Neven que nunca se pudo adaptar al pinche juego durante todo el año o sea primer evento de Neven que viene a México le toca bueno a Latinoamérica le toca puro casco se lo lleva a la mierda segundo evento su puto side tres lighting storms tres heavenly tres cosmic tres este un plumero páncreas igual se lo lleva a la mierda y nunca pudo adaptarse al formato yo siento que así le pasó a a Inkabui creo que que si no Inkabui está muy lejos de ser el jugador del año o sea que te guste como juega no lo va a ser el jugador de la noche Inkabui ya gana el evento si no estoy mal le ganó al negro con practice me ganó a mí con pranking si por eso está de ardido güey también 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 yo perdí por honesto yo perdí por honesto porque yo me pude haber quedado callado con el side y le ganaba pero tú sabes que un deck de Turbo Warreloj era un super mal macho contra Thunder era bien difícil que le ganaras también que de Capranquil si porque era vos no tenías Outer Warreloj nero nero vos no tenías Outer Warreloj en tu deck bueno voy a nombrar a Upperd le hacía a mí Warreloj y ya y de Kabui se llamó Warreloj en el main deck solo porque sabía que iba puro Thunder si claro Warreloj Super Win Warreloj el que se roba los Thunder y ya pero si yo también lo jugaba como que es más el Titan era mi Out bueno voy a voy a mencionar algunos innombrables imagínate la facilidad de un plan y de hacer un reloj voy a voy a nombrar algunos innombrables para para que den su opinión antes de que se acabe esto Kaskare innombrables voy a nombrar algunos algunos innombrables también para darle su reconocimiento a ver que piensan de ellos a ver Lofton Christopher Lofton reconocimiento al mejor tuitero del año el mejor el mejor el me banearon por un tuitero bueno como se llama el otro el que le dicen el príncipe del Yu-Gi-Oh el este como se llama el Leblanc Leblanc el príncipe del Yu-Gi-Oh Leblanc es bueno igual que se rifó se rifó ya 5 en el 4 o 5 en el cinturón quien diría como se pone como se ponía así no como un pedo así no se ponía así Leblanc a mi me decepcionó un poco al final entonces yo no opino sobre él Ovalle Ovalle Ángel Ovalle debió haber ganado el Y6 Costa Rica yo creo que si Ovalle seguía lo ganaba Jesse Cotton ganó sus eventos y ya y Ovalle iba a entrar Ovalle hizo top casi casi en todos los eventos en los que fue en el Conti en el Y6 de Colombia hizo top el Conti no lo topió ¿no? el Conti no lo topió pero el topió en Bogotá y topió Costa Rica que fueron los dos eventos que hubo Bogotá y Costa Rica José Lagunes ya está muy ocupado invirtiendo en criptomonedas Dios mamadas ya no tiene para Yugi es un jugador de Edison es un jugador de Edison sí está bien no se podía tener un jugador tan guapo como Lagunes en Yugi toda la vida ni modo la gente crece ¿quién más? Burguer García le fue bien ¿no? yo quiero saber ten cuidado con lo que dices porque si escucha los podcast yo los sé de primera mano que los escucha que los escuche que los escuche en mi inbox no pues tiene su personalidad pero bueno pues que cada quien sea como sea que cada quien sea como lo hace feliz yo solamente digo que las cosas de las cartas se quedan en la mesa sí exacto es lo que iba a decir yo que como persona y como jugador pues puede ser diferente yo como persona no lo conozco la verdad Burguer conmigo ha sido una excelente persona no comparto muchas cosas de su manera de jugar pero fuera de la mesa me ha abierto las puertas de su casa me ha recogido en el aeropuerto me ha subido me ha bajado entonces yo con él como amigos 100% firme no comparto muchas cosas de su forma de jugar no he vivido nada lo que todo el mundo dice entonces yo no puedo opinar pero como persona yo no tengo ninguna queja de él yo lo que puedo decir de Burguer es que yo lo he conocido nada más como duelista no lo he conocido como persona entonces no te sabría decir si es buena persona o no como duelista pues si deja mucho que desear lamentablemente pero pues bueno tal vez ya conociéndolo como dice Andrés en un aspecto afuera del juego pues ya sea muy diferente entonces pero pues en el juego sí bastante pesado la verdad pero bueno pues ni modo cada quien tiene su manera de jugar no es el único que es así hay gente que de hecho hasta creo que es peor entonces pues bueno así está la onda con ellos y pues bueno ya de ahí pues ya nos damos a nivel regional nacional así nos vamos a ir poco a poco a locals y todo bueno realmente es que vive y pues le tocó estar ahí en ese momento y se comportó muy bien realmente yo bueno ya wey lo amas no está bien amigo está bien yo no soy tóxico no como persona le agrada él afuera del juego es una persona bastante agradable que en el juego le haga perdido yo personalmente todo el respeto que le tenía es otra cosa pues sí wey lamentablemente pues o sea creo que yo si lo pusiera en una en una forma como más este objetiva hay jugadores con los que es divertido jugar y jugadores con los que es culero jugar no o sea no es lo mismo jugar un top de un YCS contra por ejemplo contra Pablo que a mí me gusta mucho jugar con él porque es muy es muy tranquilo se está riendo está normal no a jugar como que a lo mejor con Burger que sisma un poco más pesado pero bueno cada quien tiene su forma de jugar hay gente que es seria hay gente que es muy estricta con los rulings con todo entonces pues cada quien tiene su forma lo importante es que pues haya respeto y ya con eso no pasa nada durante el juego y todo pero bueno jugar conmigo es muy aburrido jugar conmigo es muy aburrido yo no hablo con nadie no porque es que tú porque es que tú no es loca agarras el celular sí wey la experiencia de jugar con Andrés wey sí 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 oye wey y luego cuando le preguntas cuando le preguntas ¿qué hace esa carta? Andrés y Andrés te niega pero ¿te niega qué? te niega una carta en tu turno en mi turno te niega en un momento o sea como que no te dice bien del efecto y tú dices ya mejor dame la wey la voy a leer yo wey y ya estás ahí leyendo la wey puta madre yo no hablo con la gente yo me aburro yo no hago vida social jugando yo cuando juego voy a jugar y ya yo he visto al negro hacer eso en repetidas ocasiones regionales yo he visto hacer eso wey yo tengo un duelo que jugué con el negro hace mucho y lo tengo o sea pues como como yo luego les preguntaba que si podía grabar y me decían que sí lo estaba revisando el otro día y me tocó jugar contra el negro contra su que era creo que Dragonity con Dragon Maid o algo así wey y entonces agarro y le digo y me saco un pinche Dragonity bien random que nadie juega y yo le digo pero que hace wey que hace niega una carta y yo pero nieguen mi turno nieguen tu turno y no me decía wey nada más me decía niega una carta wey y yo cabrón no lo puedo buscar ahorita explícame bien el efecto te niega una carta ya después acaba el duelo y reviso el efecto y nada más negaba durante durante el turno de él wey y yo como que me hizo pensar de una pinche forma que negaba durante mi turno wey y yo no mames que pedo con esa mamada wey o sea ya de ahí dije no wey la neta nunca dije nunca dije que negaran el turno no que hace la carta llega una carta llega una carta pero yo le preguntaba que hace llega una carta y yo pero en que turno que pedo niega bueno pero fuera de eso todo bien nada más ese día si dije que pedo con el negro si nos podemos pasar a mesa uno porque ovaye no puede entrar a esta sala ah ok si si está bien que onda vaye como estas que hubo pa como están bien bien que onda ahora estamos todos wey ahora si estamos aquí a full platicando del chismesazo bueno estábamos hablando del último tema vallena más dinos rápido cual fue tu mejor deck del año para mi o para el general no para ti para ti es personal mejor deck del año o sea yo siento que el mejor deck del año fue tier ¿no? ya ganó tier le falló le fallaron al negro wey o sea pero el tire fue el mejor deck del año porque fue el que más ganó ¿sí o no? y para y el mejor jugador del año ¿cuál fue para ti? uff uff ahí 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 voy a ahorita decir una cosita cuando responda quien fue el mejor jugador uff si las barritas si como yo yo soy así papu exacto wey un momento un momento y por qué y por qué si tier fue el que más ganó fue el mejor deck del año y Cotton fue el que más ganó y no es el mejor jugador del año ahhh uff uff ¿C Cotton fue el que más ganó? ¿en serio? sí claro ganó a dos eventos él ganó a dos eventos ¿no? bueno ganó a lo mejor ganó a lo mejor ganó a lo mejor ganó nada más uno pero creo que se llevó como cinco finales ¿no? en todo el año el Cotton yo creo que él ganó uno pero perdió como dos o tres finales ah bueno entonces fue el más finalista eso lo pondría como el mejor del año güey cuando pierdes una final de Yugi sí aplica el SMM de que estás llorando secándote con billetes ¿no? porque dices puta perdí güey pero pues ya igual vendí todo y estuvo bien verga ¿no? o sea es que la sensación la sensación de perder una final de un güey sí es muy feo la verdad sí pues hay gente que mataría por eso negro lástima que pues ya yo honestamente yo a veces digo si voy a perder la final prefiero quedarme en top 4 y no ilusionarme que voy a ganar la final pero para perderla prefiero perder en top 4 en top 4 pero ganar para el tercer lugar y que sí me den carta ¿no? aunque sea sí sí perder en semifinales no duele tanto como perder la final es que yo ya perdí final de Conti final de YCS final de Nacional y no güey eso es una mierda no pero uno pasa como tres semanas acordándose del match completo ¿dónde? eso es ¿en qué la cagué? vas a decir ¿en qué momento se me quedó pegada la puta mica te estuviste pensando güey? es que la final la final de YCS yo mi final de YCS yo la perdí sin siquiera jugar una carta de mi mano o sea yo robé y pasé turno y vi cómo me mataban en juego 3 yendo primero o sea perder así una final de YCS es terrible 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 bueno ahora vamos a pasar al otro tema porque ya nos ya nos vamos como un poquito más de la mitad y todavía nos faltan 3 4 temas y es la mayor sorpresa del año yo voy a empezar diciéndoles la mía para que vean a qué me refiero mi mayor sorpresa del año fue definitivamente Pablo Goncalves o sea Pablo Goncalves uno de los mejores duelistas que topeó en todos los putos eventos y todo al final casi no se vio para mí fue una sorpresa porque yo estaba acostumbrado que Pablo lo veías cada año ganando algo y pues me sorprendió bastante para ustedes cuál fue para mí la mayor sorpresa de este año fue mi baneación esa fue mi mayor sorpresa eso sí no lo esperé nunca yo creo que esta fue una sorpresa muy pesada para la gente y para mucha gente es la verdadera sorpresa del año yo creo así top top el baneo ustedes digan ustedes digan aquí se vale interrumpir se vale mentar madres lo que quieran yo tengo yo tengo la primera la evaluación del negro la que? la evaluación del negro? a ver yo pienso yo no sabía qué hacer no sabía en dónde meterme no sabía qué no cuenta no cuenta la sorpresa que te llevaste cuando nos quedamos solos Alejito esa no cuenta no sabía no sabía yo creo que la otra sorpresa es que para mí pues no sé pasó fue un error de la persona pero que Rubén Peñal andaría a perder a final de YCS Bogotá para mí fue una sorpresa ¿Quién la perdiera? Ruben Ruben es un tipazo que ahora perdió con Lofton en esa final Ah, güey, él no perdió con Lofton él perdió con Branded Fusion Despia era demasiado deck, güey, en ese momento Es que por eso es lo que te digo, negro Tú defiendes y defiendes a Despia Ok, tú lo jugabas sin Branded Fusion Pero el deck es Branded Fusion punto deck, güey, la neta, o sea No, es que no, yo me refiero que el deck era demasiado bueno, o sea, es que uno no puede culpar a Ruben de haber perdido contra un deck que realmente era mejor que el deck que él estaba jugando ya No, pero... Y eso, porque yo con Ruben no debía haber perdido en juego 3 yo abrí con doble patchwork doble imp y robé de turno polimerización, yo no podía jugar ninguna carta de mi mano, entonces pero... yo pensé que a este evento te lo ibas a ganar tú, negro Sí, yo también, güey, cuando estaba en semifinal también pensé que ya iba a ganar, güey Yo pensé, ya ganó cuando vi que sacaron a Canelo le dije, ya el negro ya está A Canelo también, güey, sí Canelo leí la vuelta al mundo en 80 días, güey Lo que más me preocupaban ahí era el deck de Ovalle Ovalle con ese dex y me... dije, hijo de puta, que no avance porque ese dex y me pegaron Ese dex y me preocupaban ¿En dónde? ¿En Colombia o dónde? EYC es Bogotá, EYC es Bogotá Pues nos tocó... Nos tocó, me rompió el culo Fue el único que me ganó en rondas ¿Verdad, güey? Que nos tocó, allá Excelente dex Pero sí, para mí esa fue la... La gran sorpresa fue como José le regaló dos tops a... A Canelo, güey, no mames, sí, güey Güey, yo vi eso Güey, yo vi eso, o sea yo lo vi a 30 centímetros de mí, güey Yo estaba jugando ahí el top al lado de mí, estaba O sea, ahí fue de las veces que yo dije, pensé que todo lo que decían de José era mentira, que le vale verga al Yugi pero ahí me di cuenta que sí es cierto, güey que le vale verga al Yugi, güey O sea, ya no más tenía O sea, ya no más tenía que decir Pego, güey, y no quiso, güey Dijo, ganas Así, ganas Yo dije, no mames, cabrón Para que vean Pues en México no le hizo la Ash a la Brande Fusion porque no sabía que le podía hacer Ash a la Brande Fusion O sea, me sorprendí tanto que paré mi paré mi duelo del top para decirle, qué pedo José, no mames, o sea, así, güey Sí, güey Se lo regaló, güey Y yo me quedé Y... O sea... O sea... O sea... Pero ni siquiera es de esas veces que dices Bueno, es que no hizo la jugada y se acabó el tiempo, no, güey O sea, hizo toda la jugada bien, ya tenía todo en el campo Entonces, le quedaban como 10, 15 segundos Y no quiso decir pego y ganar, güey Nada más Pero bueno Él tendría sus motivos Pero bueno... Porque cuando polio dijo Ah, no pasa nada, güey Y se fue O sea, que ahí me di cuenta que le vale No le importaba A José le importa tampoco Que él... Yo salí de mi casa a las 9 de la mañana No, antes, como a las 8 de la mañana Y él llegó a mi casa a las 10 de la mañana Y me dice, negro, ¿será que todavía alcanzo a llegar a jugar el YCS? A las 10 de la mañana me llamó Y le dijo, puta, tiene tanta suerte que el YCS empezó casi a las 12 del día Sí Él llegó aquí a mi casa a las 10 Mientras se bañó, fue, desayunó Habló con mi esposa Y después se fue para el evento y llegó como a las 11 y media Ah, sí, me alcanzaron No entro perdiendo Llegó con un chapecito Con un chape, así Por eso es que a él no le importa Porque es que tiene suerte, güey O sea, se queda dormido, todo Igual llega dos horas después de que el evento debía haber empezado Y no ha empezado Sí Yo tengo una sorpresa buena en el año ¿Cuál? Sí, creo que eso me sorprendió Mira Que coincide justo con el baneo de Andrés Uy Que este fue como el año Donde los gringos ya empezaron como a colonizar América un poco más, ¿no? Sudamérica y Centroamérica Porque este año De la nada sí están llegando lejos del 90 y ganándolo incluso Cuando nunca Perdónenme Es que ya aprendieron No, es que ya aprendieron también a jugar acá en Latinoamérica, güey Ya aprendieron Les tomó tiempo Pero sí, ya se están adaptando al formato latino Los europeos Todavía les falta para adaptarse al latino Pero los gringos ya se lo saben, güey También ya cuánto han venido, ¿no? Y pues ya saben Les costó muchos torneos Pero también es que el formato les ayuda Porque Digamos que jugando ellos mejor O sea, el latino en este formato se fue por Tearlament Y nunca le van a ganar a un gringo el miro de Tearlament Lastimosamente No, y o sea Y ya saben que Ronda 1 Les va a tocar Jimmy López Con su deck de Fortune Lady Y Ronda 2 Les va a tocar Juanito López con Altergeist Saben que tener el VIP Es lo más importante que puede haber En Latinoamérica Porque te evitas esos decks Que te pueden sacar un juego Hay algo Hay algo importantísimo Y es que entendieron Que para Latinoamérica La construcción de un deck La consistencia Es más importante Que combiar y todo eso Los construyeron sus decks Con consistencia Le sacaron todo lo random Todo lo raro Todos esos jugadotas Que trataban de hacer Y super hiper mega combiar Y se dedicaron a tener consistencia Y la consistencia en Sudamérica Gana más que cualquier otra cosa Es una pregunta a la Gérald Que dice Esa receta latinoamericana Al maestro consistencia Ayer al Sol Al maestro consistencia Ayer al que dice Esa receta latina Yo creo que Tiene razón En algo de eso De que el Soal del torneo al negro Y que el negro no está jugando Porque aparte del negro Los otros dos jugadores Que más top tienen latinos Son Gali y Rigo Y ninguno de los tres Está jugando Entonces los gringos También lo tienen más fácil Porque los tres mejores Básicamente Los tres mejores latinos No están jugando Y Pablo Los Digamos que los Cuatro dioses Los cuatro dioses Del inframundo latino Son Pablo, Andrés Era Rigo Y el otro que dijiste Este Galileo Y ya están Ya Pues es que también Ya están grandes ¿No? No, pero lo de Pablo Si fue una gran sorpresa Porque es que Desde que cambió el formato No volvió a topiar Yo les estoy Yo les estoy diciendo Y no me hacen caso Me dan el puto avión O sea, yo digo que Si tienes razón No creo que sea la sorpresa Del año Pero si es muy raro Porque no se logró adaptar No se logró adaptar Y yo creo que el problema Más grave que tuvo Es que no encontró un deck De 18 hand traps Un engine Entonces, como no hay un deck De 18 hand traps Un engine Puedo adaptarse al juego Y ya Si Si, de hecho Pero yo usé 20 Yo usé 20 En Costa Rica Y me sirvió Él lo intentó Él lo intentó Y tampoco Porque el jugó sprite Como con 25 hand traps Y un blue Él jugaba como 25 hand traps Un blue Un jet 3 starter Y no punto Porque si no No hay un starter Es bien difícil En Costa Rica Pablo jugó tira Y le tocó cambiarse Porque no encontró un deck Que se adaptara a él Y él no es un jugador Tear la mente Eso fue un pataleo Eso fue unas ganas De decir como Me toca cambiar Porque es que No me adapto A ningún otro deck Más rápido Y digamos que Esa es una de las cosas Que hablábamos En uno de los podcasts Del inicio Con Dave A un jugador como Pablo Le toma tiempo Adaptarse a un deck Yo puedo cambiar Deck a 8 días Exacto Y yo O sea Yo me acostumbro al deck Muy rápido A Pablo le toma mucho tiempo Porque él tiene que encontrar El punto exacto Para que el deck Funcione a su gusto Para sentirse cómodo Con el deck Y todo Yo puedo estar en un torneo Y pedirle el deck A cualquiera prestado Y sentarme a apostar Con el que sea Y no me importa Si no juego con mi deck No juego Entonces ese es el tema Que Pablo No tuvo tiempo de adaptarse Él lo cogió Lavaliz Le mataron sus sprites Tuvo un torneo Para intentarlo No pudo Al siguiente no pudo Dijo no voy a cambiar Y lo cogió el otro torneo Cambiando y tampoco pudo Y no se adaptó Y pasaron 4 eventos También otra Gran sorpresa Que hubo este año Y yo creo que nadie se esperaba Es que Las hand traps Se iban a volver obsoletas En el juego O sea Nunca nadie se hubiera imaginado Que Ash Se iba a dejar de jugar Que todas las hand traps Al final ya no iban a ser Que iban a ser PowerCraft Yo creo que eso Nadie se lo esperaba No porque los bestials son hand traps Y van de a 9 En los decks a veces Las hand traps Se siguen jugando Simplemente evolucionaron Para mi Para mi un bestial No es una hand trap Para mi el bestial Bueno para mi Esa es una discusión interesante Para mi los bestials No son hand traps Porque son monstruos Que funcionan como hand traps Como tipo hapnis Pero realmente creo que la definición De una hand trap es una Una carta que en teoría La usas y se va Y hace algo y se va Y es que los bestials hacen algo Se quedan y todavía Buscan más O sea Yo creo que ahí ya Se puede decir que tal vez El PowerCraft de las hand traps Creció ¿No? O la definición cambia Es lo mismo O sea Yo digo que simplemente Fue una mutación de las hand traps Eso ha pasado siempre en el juego Porque hubo un momento En el que las hand traps Se usaban muchas Simplemente porque eran tuners Tú no las querías Por parar a tu oponente Sino porque en el peor de los casos Hacías normal summon Era un tuner Y ya tenías halki Y tenías combo Entonces las hand traps Se volvieron tu mejor normal summon Después hubo otra época La que el mejor La mejor hand trap Era jugar baler sobre maxi Porque los decks Hacían una especial summon por turno Entonces Mi mejor hand trap Era un trago de día Era un gorse Era un battle fader O sea Todos los formatos Los hand traps van evolucionando Y simplemente Llegamos a un punto En el que las mejores hand traps Son nuevas Son monstruos de 2500 Que se convocan especial summon Interrumpiendo al oponente ¿Pero qué era una hand trap? O sea Una hand trap era Una carta que Tirabas en el turno del oponente Hacía una cosa Y se iba Ya no tenía presencia en el campo Ni nada Bailer Hand trap Impermanence Ash Tal Ahora las hand traps son Te disculpen Contaxi es una hand trap Contaxi es una hand trap Contaxi es una hand trap Gorse es una hand trap Tragoedi es una hand trap Battlefader es una hand trap Retaliating Si es una hand trap Que se le ponía a los Burninavis Que no me acuerdo como se llama El Cielo También es una hand trap El Flashy Todos esos son hand traps Y se convocan y quedan como cuerpos en el campo Fantasme Y Y Fantasme Y es una hand trap Miren Yo O sea Es que bueno Yo lo personal Saben que lo veo Bueno es que yo lo personal Saben que lo veo Desde un punto de vista Como de desarrollo del juego Porque es lo que a mi me apasiona realmente Más que jugar Y es que para mi cartas como los Bistial Cartas como Anaconda Son cartas que no deberían existir Porque son cartas demasiado fuertes O sea Tu no puedes decir Que una carta que va Para al oponente Haciéndole Diddy Crow Aparte te va a dar Otro monstruo Te va a dar 5000 puntos de daño Y un removal de monstruo O sea Haces Magnamut Le quitas Lo interrumpes Luego te da un Bistial Que te da otros 2500 Que se va a quitar otra cosa en el campo O sea Es demasiado wey Porque eso hace Es demasiado wey Es porque los Bistial En estos momentos Frenan el formato Pero si los Castilla entran fuertes Los Castilla son Tierra y Viento Y que van a servir los Bistial Exacto Eso es lo que va Andrés Es por ti Es por el mismo formato Con un Deck Dark Que revienta Eso fue todo Eso fue todo Porque si nos vamos a eso Si nos vamos a eso Nibiru es mejor que un Magna Nibiru parte un campo entero Y te pone un monstruo de 3000 Y si nos vamos más atrás Gors Te bajaba de 27 Pero son cartas Pero son cartas Que se puede evitar jugar O sea Tú puedes jugar alrededor de Nibiru Puedes jugar alrededor de Gors Pero jugar alrededor de un Bistial Es muy difícil Porque te va a bajar Solo que no hagas nada al cementerio Y dices Pago, paso, vas ¿No? Puedes jugar alrededor de los Bistial No Tratando de jugar Si estás jugando Sprite Jugar con los Agua primero Para después hacer el gigante Que no te puedan hacer los Bistial Entonces si hay maneras de jugar alrededor de ellos O tú juegas alrededor de ellos Cuando tiras dos de Arlament Y fuerzas usando uno de ellos nada más Para que te gusten el Bistial Y tantear si lo hay o no De que hay maneras de jugar alrededor de ellos Hay muchas Pero, o sea Es decir que los Bistial Simplemente porque pone un cuerpo Porque Tragoedia Ponía cuerpo Y se robaba monstruos Gors ponía un token igual de grande Al monstruo que atacó Te salvaba todo un turno Nibiru ponía un monstruo de 3000 Y un token Que era un token O sea, te volvía cuatro monstruos En un token Que podías remover del campo Como si nada Entonces Si nos vamos al tema De que los Bistial Son muy Warpower Es simplemente porque Se dio que existe un deck De Arlament en este momento Si no El siguiente formato Puede que no sean buenos De hecho Cuando no te toca contra Tyr Son un montón de ladrillos en la mano Te toca flow Te toca Bueno Cuando yo juego Pon los Bistial En YCS Bogotá De que servían contra Prankits De que servían contra Flunder De que servían contra Armachin De que servían contra Eldich De que servían contra No, contra Eldich No servían para nada No Contra Eldich No, pues si le remueves al Lord Papi Si tú no tienes monstruos Si tú no tienes monstruos Si tú no tienes monstruos El Bistial no es Quick Entonces no te sirve En una situación en la que No lo quisieran revivir En tu turno, sí O sea Yo solamente Estoy en contra de No te sirve 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 O sea No te sirve 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 O sea Es que ya es desesperante O sea No se si han visto Bueno Lo hechizo Creo que fue un punto de quiebre negro Tengo por ahí Lo hechizo fue un punto de quiebre en el terminal Que me molesta el cementerio es grave Y para contestarle la pregunta a Valle de por qué no puede competir con Sala Esa es la pregunta Esa es la respuesta Los chuflers Esos chuflers no te dejan jugar Sala No claro No te dejan jugar Yo creo que aunque no tuvieran los hechizos Yo creo que Sala igual no tendría tanto Sí, sí Puede ganar Pero igual no Si no existieran los hechizos Un Sala haciéndole dueler a Tyr Y haciéndole babushka a los pingüinos Puede pasar a top Fácil Pero ya le ponen los hechizos Ya no El problema es que tú pones al Sala en el meta Entonces al siguiente evento todos te meten Nibiru Y tú le empiezas Normal Summon Meryl Meryl Cuando él está jugando le meto el Nibiru y fusiono con Meryl Y ya Entonces Algunos de los amigos que tengo que son jueces Me dijeron que Una de las mejores experiencias de su vida de juez Rolear un juego de Mirror Match tier la mente en remoto O sea que Que sí, o sea que ya es una Ya es una estupidez O sea que literalmente Las cartas Las cartas no caben en el campo No se puede salir nada Está pesado, imagínense Para los jueces Sí, no, está pesado Y bueno, pues pasamos al siguiente tema Ya vamos a terminar También porque ya nos vamos a pasar de la horita Y fue Es un tema bastante padre El mejor evento del año Para ustedes ¿Cuál fue el mejor evento del año? Creo que los Conti, ¿no? Cada Conti A pesar de que el Conti no fuera un asco Los Conti tenían las mejores premiaciones Una locura Hablando de las premiaciones Hablando de las premiaciones Y es lo que yo le decía a Roger Que ahora sí la premiación del Conti Fue algo brutal Casi O sea, puta todo Se llevaron dos mil dólares De premio Por hacer top en el Conti O sea, mil quinientos de lo del Black Luster Soldier Y quinientos del Playmat del Wright Entonces sí, fue una puta locura No creo que Konami vuelva a repetir lo mismo, la verdad Yo creo que lo hizo porque no había pase al mundial, ¿no? Sí, yo creo que sí Pero es que el que ganó el Conti Era como ganar prácticamente Hacer top en el mundial Sí Era locura Para mí era una barbaridad Hacer top 4 Era una barbaridad Estaban dando en el Conti en el top 4 Te daban el folder Con todas las últimas tres expansiones Con las Starlight de cada una Y a eso le sumabas el Playmat del Wright Superman Plus Ah, mucho algo Sí, sí Los Contis fueron el evento del año Yo creo que se quisieron sentir Pokémon, ¿no? En el Conti de Yugi Se quisieron sentir yo creo que Magic o Poké Dando esos premios La verdad estuvieron muy buenos Creo que Ovalle tampoco hizo top Yo tampoco me arrepentí para siempre Pero pues bueno, ni modo Cuando se puede, se puede y cuando no, no Este... Yo tampoco hice tops Y estuve físico El único que hizo top aquí fue Roger, creo Y él sabe, él sabe el Mega Plus que se hizo con eso Entonces estuvo... De hecho eso fue lo que más me sorprendió del año también Los premios en esa ocasión Sí, estuvieron muy buenos Creo que para mí el mejor evento fue Colombia Simplemente porque fue donde conocí a A todos ustedes A Alejo, a Andrés Este... A otros que no están aquí A Ángel ya lo conocía Creo que de antes Este... Bueno, de vista nada más Creo que apenas en Colombia hablé con él Este... Y pues para mí fue un evento muy bonito Porque también fue la primera vez que viajé afuera de México Para jugar Y pues ya de ahí Me di cuenta de que esa Esa es la clave para ser un buen jugador Viajar, la verdad Sí, cuando viajas Se te quitan muchos miedos De muchos jugadores Este... Te vuelves como más seguro de ti mismo Tu forma de jugar se vuelve mucho más buena Etcétera Entonces para mí ese fue el mejor evento Colombia La verdad Bueno, en tema de amigos 100% Colombia Sí A todo el mundo fue como... A parte que creo que fue como de los primeritos Después de la pandemia Sí, a Parajá Después de la pandemia Después de la pandemia No, pero sí fue... Así fue este año Sí, sí fue el 2022 Colombia O ya me... O le estoy cagando Fue este año, fue este año Sí En abril En abril En abril Entonces sí, excelente Y pues no sé, Andino Eh... Eh... ¿Cuál fue tu mejor evento? ¿Qué más te gustó? Tú casi no viajaste Nos dejaste tumbados en todos los eventos, cabrón Yo no viajé Una... Una mi vida expiró Entonces... La voy a sacar para esas fechas para jugar el playoff Entonces no pude ir a México Nada de eso Y para Bogotá Tuve un problema Entonces... Voy a viajar hasta el playoff Ya me mentalicé que hasta el playoff voy a viajar Siempre se le pasaban diciendo Ya va a llegar Andino Ya va a llegar Y nunca ha llegado al pinche Andino Y todo ¿Qué pedo? En Costa Rica fue el último plantón Sí En Costa Rica fue el último plantón Ya de ahí ya le perdí toda la fe wey Lo que me la bajó de ir a Costa Rica al final Que yo no quería jugar tir Y si no iba a jugar tir No iba a ir a jugar nada Y yo no quería jugar tir Entonces al final dije No, no voy a jugar tir O sea, no quiero jugar tir Pero es que voy a ir a Costa Rica a jugar un deck Que no voy a disfrutar jugar Está bien, yo no soy como... O sea, yo sé que es mala mi mentalidad Porque la mentalidad tiene que ser Jugar lo que gane Pero yo no soy así, no puedo O sea, yo no puedo jugar un deck Que no disfruto Yo no puedo jugar un deck que no disfruto Y dije yo O sea, si no voy a tir No voy a nada O sea, no quiero jugar tir No voy entonces Y tal vez que solo voy a ir a tu visión Porque no voy a jugar No iba a jugar tir por nada del mundo No me gusta A mí me gustan los decks Tú robas la mano y dices Uy, con esta mano puedo hacer esto Esto, esto y esto No me gustan los decks Con esta mano Si no milleo, no hago nada Yo he visto gente perder Milleando 5 con Keldo Y no se le va nada Y pasa en turno Con un tir en el campo ¿Para pasar? El de Fusion Pasa poco, pero pasa El deck depende de la de Millear Tú no sabes qué hacer con la mano O sea, con esto puedo millar 3 Con esto puedo millar 5 Pero al final vas a depender De lo que se te vaya el grevia No haces nada concreto Con lo que tienes en la mano Pues ahí está el meme de No sé si han visto el meme ese De Cristian Urena De cuando le hicieron El profile escrito Que juega a tir Y dice Ve su mano Baja normal sumo No sé La que bota 3 No bota nada Se enoja Y pasa turno O sea, así le pusieron Se enoja Y pasa turno, wey Neta, wey Así le pusieron, wey En el de Konami Y tú el hijito Y el meme que le hicieron a Jesse también Con el Flounder Cuando le tiraron chistes también Con la cara Jajajaja Nada, para mi Para mi O sea, siendo sinceros Los compis en cuanto a premiación Fueron los mejores eventos Pero el evento que yo más disfrute Fue guay Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Me gustó muchísimo Creo que fue un evento Super chévere Fue un evento Bonito En general Si A partir Que no me gustó el ganador Fue un gusto Fue un gusto Estar con ustedes Los tengo que dejar ahorita Es que no estoy en la casa Nos vemos Andino Me conecto aquí desde la tienda Nos vemos Andino Gracias por invitarme Y ya saben Pues un abrazo a todos Y Estuvo muy bonito el momento Y Los tengo que dejar Una feliz noche a todos Nos vemos a la próxima A la próxima ya no nos dejes plantar Andino Ok No, no, no Para el reyos papi Te veo ahí también Yo sé que tú vas a ir también Fuerte pilas Pues ahí vas Ahí vamos, ahí vamos Estoy como en octavo Pero yo creo que sí Ahorita Enlaces, enlaces Nos vemos Ah, sí Es la de Ash, güey Es la del campeón Fue el año de Messi Fue el año de De Ash De Ash Así que Se puede No fue el año del negro Porque se nos fue Pero ya va a regresar Ya va a regresar el negro En 2023 Puede ser Puede ser Puede ser que sí Como puede ser que no Ah, sí La gente lo va a pedir No puede que con la amiga que no Pues, pues Bueno, nos falta un tema No sé si quieren que lo Digamos O ya ahí le cortamos Ya hicimos una hora Entonces no sé cómo Como ven Ya le mando falta uno Que fue la Ok La mayor decepción del año La mayor decepción del año Lo que no les gustó de Yugi Este año Este ¿Quién empieza? Andar de negativos Ah, bueno Andrés no dijo ¿Cuál fue su evento favorito? Yo supongo Que sé cuál va a decir Pero ¿Cuál fue tu evento favorito, negro? Yo les dije que supongo que los conti Es que yo jugué tres torneos este año Entonces, pues ¿Pero no pondrías Guadalajara? Si me preguntan Si me preguntan ¿Cuál fue mi evento favorito? Fue el internacional de Pokémon en Sao Paulo Pero Pero Verga Yo solo jugué tres eventos este año Entonces no les puedo decir Guadalajara Digamos que Si yo hubiese sido Hubiese jugado todo el año Muy probablemente Habría sido el El conti por la premiación Vamos a ver si Guadalajara fue bonito Gané y todo Pero pues no Osea Guadalajara no hice nada raro Ya conocía Osea No fue un evento así Es más No la pasé tan bien Me hicieron trampa Discutí Estuve ahí como con el estrés todo el tiempo Entonces En lo personal No es que haya sido el mejor evento del año Digo, con este evento Este evento Tiene un titulo picocito Que es que La final Era la final como la El Portugal-Argentina que era más dinero Era el Portugal-Argentina que era más dinero Pero Probablemente Pero Si no va a estar Yendo a eso Yendo a eso Una de las decepciones del año Fue que El mejor topoche Que ha existido en la historia del juego Fue el de Guadalajara Y no quedó registrado De ninguna manera Eso para mí Me parece Que fue No, si Yo le hemos Que no tenía win en ese top Era Chala Y Chala Y Chala En el top 8 En el top 8 En el top 8 Bueno, pero Yo lo he dicho en algunos videos Que tú veías O sea, tú veías ese top Y decías Que pedo, güey, no mames Pues esta madre parece O sea, parece La escalera de Mortal Kombat Ten la máxima dificultad, güey O sea Es que neta A mí estuvo durísimo Uf, para mí A mí me tocó muy difícil Yo solamente tuve una ronda Que ni siquiera fue fácil Que No fue fácil Pero solo tuve una ronda Que no me tocó Con alguien conocido Me tocó Lagunes Burger Pablo Y Leblanc Para mí estuvo durísimo Yo nunca había podido ganar Un evento fácil En el UDS Mi top fue Héctor Lagunes Y Pablo En Guadalajara Me tocó Lagunes Leblanc Pablo Y Burger En el Cuando gané Mi primer YCS También me tocó Como con tres jugadores Conocidos en el top A mí siempre me toca A mí siempre que me dicen Ah, que es que se lo regalan Y ni siquiera ven con la gente Que me toca Yo hablaba con Neven En Twitter Porque como Como Guadalajara Fue poquito después de Colombia Yo posteé Que el top 32 De Colombia Era una locura Mejor top 32 Que había visto mucho rato En WCS Luego sale el de Guadalajara Que estaba muy bueno Pero no tanto Pero el top 8 De Guadalajara Nada Que no hay top Que le compita Era una locura Cuántos trofeos Allí Sí, la verdad Sí, estuvo brutal Además que Lo más cerdo de todo Es que todos se miraban Y todos se sentían Intimidados con todos O sea, no había uno Que uno dijera Como Ojalá me toque ese No Todos eran Ojalá no me toque ninguno De hecho O sea, la verdad Creo que los únicos O sea, creo que los únicos Randoms que había Era yo Había un güey que jugaba Creo que Raid Raptors Que hacía Al último Falcon O sea, por eso Al inicio Y ya cuando se fue Cuando se fue haciendo pequeño Ya quedó O sea, no Porque a lo mejor No habían así Pero sí eran güeyes buenos Yo creo que estaba Ozuna O sea, jugadores Que a lo mejor No han ganado así Puta Pero que yo sé Que eran buenos O sea, realmente Fue mayo Ese y ese ¿Verdad? Sí Como el 5 de mayo El 3 de mayo Aquí tengo registrado Que fue Andrés Torres Contra Alejandro García Pablo Goncalves Contra Rafael Neven Exhala Contra Cristopher Leblanc Y Cristian Morena Contra Oscar Vargas El Canelo Sí 4 UDS 5 UDS 5 UDS 5 UDS Tom 8 Eso demuestra Que tener el UDS Sí vale No, pues sí güey De los mejores premios Que hay en Yugi No mames Yo nunca he podido usar Mi UDS Nunca he podido usar Mis VICE De hecho En el de 3 contra 3 Nos dijeron Que si un integrante Tiene UDS De los del team Le da Todos tienen El VIP Güey O sea Es una puta locura Eso güey Es una pinche locura No, yo no pude Vamos Yo me gané Mi UDS Y al año Menos del año Los 6 meses Ya me habían Quitado Ya me habían robado Mi cinturón Entonces yo no disfruté El cinturón Yo nunca he sido VIP por cinturón ¿Pero que no el cinturón Se te queda para siempre O como si te lo roban Ya no funciona O qué? No, porque Uno tiene que presentarlo Porque ¿Cómo le consta a Konami Que tú no lo vendiste Y aún así Quieres seguir usando Los beneficios O sea Para poder tener los beneficios Tienes que tener el cinturón En físico No sabía eso güey Por eso lo llevan siempre Por eso lo llevan siempre Es que llevar Eso no sabía güey Ellos los ponen todos Al frente Los ponen y los muestran Exhibidores Exhibidos Puta güey Eso fíjate Eso no lo Bueno yo creo que Ni yo ni mucha gente Lo sabíamos Que te lo pedían físicamente El único jugador De todos Los que han ganado UDS Que si vendió Su cinturón Conscientemente Fue el que ganó Con El Jordan Que ganó con Sky El tipo Fue como Nunca había ganado nada Se ganó el evento Vendió su cinturón Y fue a jugar Wow Así que en Facebook Aparece como Jordan Weerbunker Es el único que No le importó Y vendió su cinturón No eso sí jamás lo venden Ningún otro lo ha vendido De los mejores premios Que ha dado Konami Definitivamente El cinturón El mejor premio El mejor premio En la historia del juego Es el UDS El UDS Definitivo Tener dos buys De los eventos Excelente Excelente Es que esa madre Esa madre no tiene precio O sea Es invaluable El cinturón no importa Realmente el cinturón Es lo de menos Los dos buys En todos los torneos Eso es O sea Tú entrar a ronda tres Es mucho Tú tienes que ganar O sea Tienes que ganar Mucho menos que todos los demás Duermes más Porque tú no tienes Ni siquiera que llegar a las nueve Puedes llegar a las dos Desayunas Si quieres ir a cagar Vas a cagar Etcétera O sea Sí, sí, sí Es la ventaja De ir a ver las mesas de arriba Para ver qué están jugando Para que en ronda tres Saber contra qué te va a tocar No O sea Las ventajas de ser VIP Son infinitas Para mí es invaluable eso O sea Yo no le podría poner precio A eso O sea Eso es lo que no tiene valor El cinturón vale huevo Eso El ser VIP El poder hacer uso del VIP ¿Qué si hacemos una mamá Que te diga Konami Demuéstame que ganaste Cabrón Ponle en Google Ahí dice que gané No, no, no Trae el puto cinturón Sí Sí, pero eso lo hicieron Para obligar a la gente A quedarse A que no lo vendiera Claro, sí Lo cual fue Bueno Entonces Pues no sé ¿Alguna otra decepción Que quieran decir? Sí Sí, hay una gran decepción Para mí La decepción como jugador del año Fue Neven Neven Sí, también le fue bastante mal Neven venía rompiéndola en todo Ganando Topeando de todo Y de un momento a otro No volvió a topear un evento No es que no conectó un evento Ah Les digo Se quedó corto Se quedó corto O sea Para el nivel que traía Es otro que no se pudo adaptar al formato Al le quitaron el prank kits Y no se pudo adaptar No logró encontrar un deck Con el cual conectar Es que hay mucha gente que le pasa eso ¿No? Que Que hay formatos en los que no Encuentra su deck Y nada más ¿No? ¿No? Yo más allá de creer Que hay gente que le O sea Que no encuentra su deck Es gente que No intenta jugar con Que si no juega el mejor deck No puede ganar Siente que pueden ganar Porque En Yo nunca A mi nunca me gustó Yo nunca jugué sky full O sea Cuando estaba full Exceptuando de los UDS Nunca jugué Danger FTK Nunca jugué Luna Light Orcus Yo todo ese tiempo jugué Thunder Dragon Y todos los eventos los topié Entonces no es de que Si no juego el mejor deck No puedo Porque Si yo siento que con mi deck Puedo hacer bien Yo me llevé Thunder Dragon A cuanto evento pude Y salamangreta A cuanto evento pude Y no jugué nunca Ni Danger FTK Ni Luna Light Orcus Ni Orcus Bueno Orcus jugué cuando era Puro Pero sky tampoco jugué full Es más Yo cogí el sky Cuando le quitaron Los dos ganchos Antes no lo había jugado Entonces Siento que es más Una cosa de perderle Como la baila Que si no juego El mejor deck No puedo topiar un evento Nada Es coger un deck Que uno le guste Y buscar la manera De hacerlo funcionar Que ahí se ve más En el potencial del jugador Que en solamente Topiar con el deck Del momento Es que hay que adecuarse A los formatos Y a la gente No le gusta hacer eso Es como lo que dice Andrea O sea Todos quieren jugar El mejor deck Y no hay más agua Después de ese punto O sea Se quieren acostumbrar Lo que es una de las cosas Que no me gusta del año Que creo que Este año el Yugi En cuestión de formato Siempre sentí Que Le quitó un poco De protagonismo Al skill Como están las cosas Y por más que los buenos Sean los que siguen ganando Independientemente de eso No quita que cualquier Cualquier persona viene Juega contigo Tiene un poquito de suerte Y ya no le puedes Dar vuelta a la partida Claro Yo creo que este es el año Que más se ha evidenciado Que las cartas Este año las cartas Fueron mejores que los jugadores Este año tuvimos unas cartas Ya muy overpower O sea Tuvimos que pasar Por el DPE Por Anaconda Por los Adventure Por las cartas Tearlamen Por el Shifter Por la estatua Branded Fusion Por Branded Fusion Por Anaconda Por Normal Summon Un Prank Kit De un De una Todo Cinco monstruos Una robina Una robina Una robina Digamos que una robina Es más controlable Pero es que pasamos Por una cosa Que es que fue una locura Este año Tuvimos unas cartas Que Y que fue como Avanzando Al principio del año Todos Uy no Es que Un Normal Summon De un Prank Kit Es muy bueno Y después Pasó Uy no Un Normal Summon De Robina Es muy bueno Uy no Un Normal Summon De Moyes Es muy bueno Uy no Un Normal Summon Y llegamos a un punto En el que Hasta Normal Summon De Ivainer Tirando Tira cinco cartas Y Para mi todo empezó Con Fractal Y Branded Fusion O sea Un Fractal Significaba Full Control Una Branded Fusion Significaba Full Control Luego ya empezó A salir Anaconda Una Anaconda Full Control O sea Ya eran cartas Individuales Que te daban Una puta locura De Advantage Bueno tan solo Anaconda Estuvo mucho antes Digamos que hasta Red Ice Fusion Hasta Red Ice Fusion Fue una carta Que uno le resolvía En Red Ice Fusion Y uno no sabía Qué hacer Si Un este Un Cristón Yo vi gente Que así Con una carta En la mano Robaban Red Ice Fusion Parto, parto Pego dele Y uno quedaba De mierda Se me fue todo el juego A la mierda Y luego Y luego la contraparte Que cuando haces todo Tu combo feliz Todo resolvió Un The Ruler Te daba la vuelta El juego La bola de rata También Droplets TTT O sea Muchas cartas Que solitas Fueron las miras Y ya posiblemente Hay cartas Muy broken Que están por encima Del nivel del jugador Pero eso ya tiene mucho O sea Acuérdense En el 2021 Igual una Cualquier cosa Una diva Era Full combo Mil cartas Hacías a la A la estrellita Esta que te ponía Dos tokens Luego al Cristón O sea Pero eso No te llevaba A nada O sea Por más que tú Hacías Cristón Robabas una De pronto Hacías un Un link más Un heraldo No pues Y ya Pero No ganabas Eso no quería decir Que ya ganaras Es que hoy en día Hay normal sumos Que cierran el juego Normal sumo un gané Un normal sumo De una diva No necesariamente Era ganar Pues hay muchos decks Que se resumen A mil hand traps Un starter Gano Un sprite Ahora tú puedes Tú puedes tener Tres hand traps Y todavía puedes sentir Que puedes Hacer como infinito Sí 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 Puede pasar Puede pasar Definitivo Es que estamos En un punto En el que Lo que yo les digo La final de De Guadalajara O sea Yo me después Me ponía a pensar Cual habrá sido La sensación De Pablo De ver que me hizo Cinco hand traps Y aún así No había una sola carta En su deck Que le sirviera Para ganarme Top deck Ni la Destiny Fusion Nada O sea Nada No había una sola carta ¿Cómo es posible Que llegamos a un punto En el que uno le hace Cuatro hand traps Al oponente Y aún así Su última carta Tiene que Es una hand trap Y él dudaba No sabía si hacerla Porque me decía Es que ya jugó Sobre cuatro hand traps ¿Para qué le hago Una quinta? Y hizo una quinta Hand trap Intentando salvar El gama y el driver Para tener tuner No tuner En el campo Y me tiró un lance A ver que lograba hacer Ya Ya Que uno haga Tres y cuatro hand traps En un turno Y aún así Uno no se sienta seguro O sea Si antes Digamos que uno Habría Impermanence Nibiru Baylor Nibiru Y uno decía No ya listo Ya con esto Seguro juego Al otro turno Bien Dos hand traps Y uno Uno ni siquiera miraba Uno se ponía a pensar En cómo iba a jugar Ya al otro turno Después del Nibiru Y hoy en día Uno tiene Baylor Nibiru Y no sirve Da igual Da igual Llegamos a un punto Donde tiene Baylor Y Nibiru Y todavía Te siguen jugando Sí Te siguen jugando Pues sí Ojalá que Bueno Esto seguramente va a cambiar Yo creo que ya va a ser muy La verdad No he visto las nuevas expansiones A detalle Pero siento que ya va a ser muy difícil Que logren subir Todavía más El power level O sea ya Lo veo complicado Vamos a Yo ya vi el cash Si era jugar Te puede bloquear Tres zonas Turno uno Y en tu turno Te bloquea las otras dos Y no puedes jugar Mierda Y además la remunerías Boca abajo Es lo peor también Bueno chicos Si eres un deck Si eres un deck De trampas Te puede bloquear Las cinco zonas De atrás Entonces pierdes Y si eres un deck De solo monstruos Te puede bloquear Las cinco zonas Sin contar que te remueven Como dieciocho cartas Del deck Boca abajo En turno uno Dieciocho La mitad de tu deck Se va a remover Y el turno uno Adiós a todos los gores De pétalo Con Cachichira Nadie va a jugar Pétalo Ah si es cierto Adiós las dos zonas Adiós las dos zonas Bueno Yo lo que les iba El simple hecho De que ya te están Removiendo boca abajo O sea Estamos discutiendo Porque los Ishizu te milean Ahora es que no te van a milear Te van a remover boca abajo Peor Ya no tienes acceso A esas cartas Son dieciocho cartas Del deck O sea Jugar cuarenta cartas Ya se vuelve un peligro Porque si se me va El engine Pierdo Bueno Yo lo que les quiero Decir A ustedes Y también a los que nos están Escuchando Es que este año que viene Apoyemos mucho Los formatos antiguos De Yugi Aquí en el canal Vamos a estar haciendo Torneitos Este De Edison De Goat Y cosas de ese estilo También ustedes Apóyenlos Porque al final de cuentas Va a ser la única forma En la que Yugi Pueda sobrevivir Los siguientes Años Este Que hayan Diferentes formatos Para todos los estilos De jugadores Jugadores Que les gusta jugar rápido Pues el TSG Los que les gusta jugar Lento Goat Los que les gusta jugar Más como de recursos Pueden jugar Edison Y pues Y pues que independientemente De todo Fue un gran año La verdad Yo conocí a personas Increíbles A todos los que están aquí Y otros que tampoco están Fue un gran placer Haberles llevado este año También todos los Yugi Cast A mucha gente Le encantaron Y pues el proyecto Sigue mejor que nunca Ya si se dan cuenta Cada vez tenemos Más patrocinadores Y pues vamos Con toda la fuerza Al 2023 Nos vemos en el En el YCS De 3 contra 3 En enero En México ¿No? Es en enero ¿No? En febrero En febrero En México No sé si ustedes Quieran decir algo Antes de que nos despidamos Algún mensaje Algo amigos Yo Compre Yo les digo Compren sus Mindhacker Y si tienen Mindhacker De YCS Guárdenlo Porque va a subir de precio El diábol Para los que no saben Yo esa carta La odio Yo esa carta La aborrezco Esa carta El diábol Ese de YCS Va a subir de precio Porque se usa En el Cachira Es importantísimo Entonces Si lo tienen de YCS Guárdenlo Y véndanlo En un par de meses Si no Entonces consíganse Ya los de YCS Si les gusta Max Rarity Si no compren El secretico Pero vayanlos buscando Y compren también El Loterion Y el Batentur A mi me parece Que es un engine Que hay que tener Si así la gente Se ríe todo A mi parece que El Loterion Son muy buenas cartas Bueno Yo solo les digo Que viajen Que se diviertan Que lo más bonito Es ver a los amigos Y ganar Un fair play Limpiamente Si Definitivo No hay nada más bonito Que eso Realmente es de las mejores sensaciones Ganar Ganar jugando bien Alejito Alejito Vas Alejito Entonces Nada Siento que fue un año muy raro En cuanto a Yugi Para mi Personalmente Pero lo más importante Es lo que decía Ángel Es ver a los amigos Yo posiblemente El otro año No esté tan activo en Yugi No Posiblemente Estoy dejando el juego Paulatinamente Pero Por el momento Lo voy a seguir jugando Porque al final de cuentas Me gusta No voy a estar Con la intensidad de antes Pero nada Lo más importante Es ver a los amigos Pajar tiempo Viajar Es Lo más bonito Es que fue Para lo que decía Ángel Total Lo más lindo De este juego Es Viajar Y con esa gente Diferente Y sobre todo Verse con los amigos Compartir todos juntos Entonces Eso es lo que tengo que decir Disfruten Disfruten Los eventos que me Cuando me viaje Disfruten Es súper ché De ganar Es súper bien Que va bien Divertirse Y disfrutar El evento Y disfrutar Cabo Roger Roger Yo Yo la verdad Este 2022 Lo agradezco muchísimo Porque pues Todo lo que Conversamos En chats Y todo Aquí como amigos Pudimos lograr O plasmar En los eventos Los diferentes Que nos vimos Lamentablemente Andrés Pues Nos tuvo Todo el recorrido Con nosotros Pero pues Nos estaba apoyando Desde el chat Y todo Siempre nos aconsejaba Y siento que eso Nos ayudó mucho A todos Para crecer demasiado En el juego Me incluyo Porque pues Este año Me fue No excelente Pero bien A pesar de los años Pasados Y creo que Mejoraba demasiado Con el consejo De todos Creo Creo que Creo que Lo que tenemos Nosotros Es que Nos hemos Apoyado Demasiado Más Que Como jugadores Como amigos Entonces Nos vemos Como si fuéramos Cada uno De nosotros Y pues nada Los aprecio Bastante Y gracias Gracias por este año Pues por varias razones Es como un consejo País nuevo Que conocieron Yo pues Con este juego He podido viajar El mundo entero Y es algo Que obviamente Quisiera que muchas Personas más Pudieran hacer Entonces Entonces Disfrútense eso Tómense el juego Más allá De los torneos Y eso Como una experiencia Que después Le puedan contar A una persona Como Oiga Si es que yo Jugando estas cartas Me He conocido Estos y estos Y estos países Porque eso es lo que Nadie les va a quitar Eso es lo que Al final Nadie Absolutamente Nadie les va a quitar Definitivamente Yo pues ya Para despedirnos Quiero Quiero decirles eso Hablando de Yugi Personalmente Pues yo Fue otro año más Lleno de tops Y todo Pero pues Ya se logrará Alguna vez Ganar algún evento Por ahí vamos Poco a poco Pero lo que sí Quiero hacer mucho Incapié Fue que Fue un gran placer Haber conocido A todas estas personas Y los que no están Porque no pudieron Llegar hoy La verdad Yo me siento Muy Muy afortunado Muy bendecido Por haberlos conocido A todos ellos Son Independientemente Del juego Quiero que sepan Que son Increíbles personas Alejo Me abrió su casa Cuando fui a Colombia Andrés Igual Me abrió su casa Cuando fui a Colombia Ha sido un gran maestro Roger Ha sido mi compañero De viajes Ángel Ovalle Una persona increíble Que pone Jugar bien Ante todo Entonces Acuérdense que también Si jugamos Yugi Es por eso Por hacer amistades Que trasciendan el juego Y que nos hagan Ser mejor personas Entonces pues me despido Este fue El Yugi Cast Rewind 2022 Ojalá que les haya gustado Ya está El canal Habilitado Para monetización Ya se pueden Meter como miembros Entonces Ya muy pronto Les voy a Poner todas las ofertas Y todo Y pues muchas gracias Por vernos Y nos vemos hasta el año Que viene Me despido Y pues nos vemos A la próxima Muchas gracias a todos Los que estuvieron El día de hoy Los felicitaron Bye Chao Feliz año Atención